A propósito de medusas, Giovanni, ¿sabes de dónde viene el aceite de oliva? No tengo ni idea. El aceite de oliva proviene del árbol de olivo que la diosa Atenea le regaló a mis tataratatarabuelos de Grecia cuando la diosa le ganó la disputa al dios Poseidón, quien se quería apoderar de Atenea. Y le ganó gracias a que en su escudo llevaba la poderosa cabeza de medusa. Pero fueron mis tataratatarabuelos romanos quienes inventaron los molinos para extraer grandes cantidades de aceite de las aceitunas. Lo usaban para alumbrar sus casas, para cocinar y hasta para hacer jabones. Sí, pero mis tataratatarabuelos griegos daban vasijas de aceite de oliva a los ganadores de los Juegos Olímpicos. Lo importante es que fueron mis tataratatarabuelos españoles quienes los trajeron a América. ¡No es cierto, Calle! ¡Es asquerosamente liso! ¡Para chuparse las patas! ¡Ya, ya!